¡Suscríbete al canal! No quisiera decirles cómo es conocida porque sí es famosa en esa comunidad y no quiero provocar algún inconveniente para mi tío o su familia. El dueño de este lugar, mi tío Jorge, siempre se distinguió por tener un gusto muy diferente al del resto de la familia. Mientras sus hermanos, incluido mi papá, habían buscado decorar sus hogares de una forma rústica recordando al rancho en el que crecieron, él se decidió por una decoración mucho más refinada, por así decirlo, con cuadros y figuras que trajo de sus múltiples viajes de trabajo a Europa. Me gustaba ir a su casa. A todos nos gustaba. Pero no podía evitar sentir miedo de romper algo costoso, pues las figuras y adornos llenaban por completo el lugar. Y con lo que ganaban mis padres tendríamos que trabajar todos un año para pagarle algunas de sus excentricidades. Y es que a mi tío se le fue haciendo una obsesión. Gastaba casi todo su dinero en ellas. Recuerdo la sorpresa que me llevé la vez que, llegando a visitarlos, me encontré con dos armaduras de caballeros medievales en el recibidor. Sorpresas agradables casi siempre. Hasta una ocasión cuando, caminando por el pasillo principal que conectaba el recibidor con diversas secciones de la casa y finalmente al campo trasero, me topé con un cuadro entre penumbras. Algunos de los elementos más especiales de su colección tenían unas lámparas pequeñas que daban una iluminación sutil para que siempre fueran completamente visibles, como en un museo. Pero este no lo tenía. No sabía si era nuevo o no, pero sí tenía muy claro que nunca antes había reparado en él. Era una pintura. En la escena aparecía a una mujer con una expresión terrible. Horrenda. Lanzando lo que parecía ser un grito de dolor en un campo con pocos árboles. Y todo, todo en esta pintura transmitía desolación. —Es poderoso, ¿no? —me preguntó mi tío al ver la tensión con la que lo contemplaba. —Algo así —le dije. Lo acabo de traer hace apenas un mes y ayer me decidí a colgarlo. Algo en él me atrapó desde el momento en que lo vi. Me hizo sentir algo en el pecho. No sé si es bueno o malo, pero era tan intenso que tuve que comprarlo. Después me enteré que el cuadro lo había traído de su último viaje. Se lo compró un artista callejero en las calles de Teherán. Mi tío siempre tenía viajes a lugares excéntricos y siempre buscaba conservar algo que le recordara su paso por ahí. Por esto, la casa era una mezcla de estilos y tal vez de visiones de sociedades distintas de todo el mundo. Ninguna, sin embargo, me había provocado una sensación como esta obra. Y entonces ocurrió algo muy extraño. Se lo contó mi tía Mariana, esposa de mi tío Jorge, en una llamada a mi mamá. Había empezado a escuchar a alguien corriendo por toda la casa por las madrugadas en que mi tío viajaba y ella tenía que quedarse sola. Al principio, la primera vez, pensó que se trataba de un ladrón, pero los pasos se volvieron constantes y nunca se activaban las alarmas que había en todas las puertas y ventanas. Así que mi tía terminó por resignarse. Supongo que ahora no me quedo sola cuando se va Jorge. Supongo que ahora vivo con un fantasma, le dijo irónicamente a mi madre. Al enterarme de esta plática, me entusiasmé, no sé por qué, por visitar de nuevo la hacienda y convencí a mis padres de que lo hiciéramos en las siguientes semanas. Como mi tía estaba sola, me ofrecía quedarme el fin de semana con ella si le resultaba más cómodo, y aceptó. Esa mañana, la mañana siguiente, me dejó solo porque se fue al pueblo a realizar algunos pendientes y aprovechando que estaba yo ahí, porque no le gustaba dejar solo el lugar. Y entonces, fui testigo de los pasos que se escuchaban en la casa. Podrá parecer algo sin importancia, pero era la primera cosa paranormal que experimentaba en mi vida. Al escucharlos, salí corriendo y me quedé en la parte de enfrente de la casa hasta que llegó mi tía, horas después. Le dije lo que había pasado y me preguntó qué más había escuchado. Y es que ella, los últimos días, había escuchado también a una mujer llorar. Lo que me dijo no hizo más que darme más pavor del que ella tenía, pero ya no podía decirle que me regresaría a mi casa en ese momento. Ahora tenía que pasar esa noche por lo menos ahí. Además, era mi obligación, o al menos así lo sentía. Esa noche puse un mueble frente a la puerta de la habitación donde dormí, y me quedé dormido con música en mis audífonos a buen volumen. Y es que lo que menos quería era escuchar a alguien paseándose por la casa, y menos, menos aún, el llanto. Por la tarde del día siguiente, cuando llegó mi mamá, inventé tareas pendientes para que saliéramos cuanto antes de ahí. Y conforme pasaban los días y las semanas, mi tía le fue platicando más y más detalles a mi madre, pero ahora ya no me provocaban nada de ganas de volver o de curiosidad. Menos, menos cuando mi tía afirmó haber visto a una mujer caminar por el campo detrás de la casa. Y a todas horas. Se miraba por la tarde y por las noches. Incluso momentos antes de amanecer, cuando mi tía se levantaba. Pero al menos, decía, desde que aparecía esta mujer caminando por el campo, se dejaron de escuchar los pasos dentro de la casa. Tiempo después regresamos al lugar y noté que el cuadro misterioso ya no se encontraba colgado. Le pregunté a mi tío y dijo que se había estropeado, seguramente por la humedad. Le pedí verlo solo por curiosidad y me llevó al ático, donde mantiene cosas dañadas o que está por reparar. Ahí lo vi. El cuadro estaba prácticamente borrado, convirtiéndolo casi todo en una sola mancha de pintura. Sin embargo, estoy casi seguro de que la mujer ya no aparecía en él. Porque quedaría algún rastro del blanco de su vestido en la pintura, como había de las demás figuras. Sin embargo, de ella no había nada. Ninguna señal de que hubiera estado ahí. Ya no me gusta visitarlos y procuro no poner atención a las nuevas adquisiciones de mi tío. Me da miedo pensar que ese cuadro no es lo peor que haya llevado a esa casa. Gracias por leerme. Lo que les quiero contar me ocurrió hace más de un año. Pero nunca creí que ameritara enviárselos para platicarlo. Ya que en realidad es solo un detalle, aunque muy escalofriante. Pero hace poco, Uriel, me encontré con tu segundo canal y vi la historia que publicaste sobre tu dron. Y bueno, al ver que tenemos eso en común, me decidí a contarte y a contarle a toda la comunidad lo que me ocurrió. Esto pasó en la Marquesa. Ese encantador bosque entre la Ciudad de México y el Estado. Yo soy de Ciudad Juárez, pero tengo mucha familia en la capital, por lo que varias veces he tenido la oportunidad de visitarla. En esa ocasión, mis tíos decidieron llevarnos a pasear ahí porque no lo conocíamos hasta entonces. Yo no tenía tanto que había comprado un pequeño dron y pensé que era el lugar perfecto para volarlo con confianza porque no había tenido el valor de hacerlo en la ciudad. Cuando llegamos muy temprano, lo volé un rato y después decidí convivir con la familia. Al final de cuentas, esa era la razón para estar ahí. Pasamos el día en total tranquilidad, comiendo, riendo y platicando. Sin embargo, al atardecer, esa luz entre los árboles, ese sonido en el bosque... No sé, por alguna razón me hizo querer volar de nuevo el dron para intentar capturar el ambiente que estaba viendo. Esta vez me alejé un poco de mi familia para buscar una zona más interesante. Caminé por el bosque y encontré la zona perfecta, pero había demasiados árboles para elevar el dron, así que seguí caminando un poco más en busca de un claro. Cuando por fin lo encontré, elevé el dron y empecé a volarlo, alejándolo bastante de mí. Me encantaba ver esa belleza que el dron estaba captando y aunque en ese momento solo podía contemplarla en la pantalla de mi teléfono celular, no podía esperar para regresar a casa y poder verlo en la televisión. Es importante mencionar que por la memoria de mi teléfono no podía grabar automáticamente lo que estaba viendo en la cámara del dron, pero sí podía monitorearlo y ver todo lo que su cámara captaba. Empezó a cortarse un poco la señal y perdí la imagen del dron por momentos. Me dio miedo, así que decidí regresarlo a mí. Estaba haciendo una toma totalmente desde arriba al bosque, intentando ver lo que ve un pájaro al volar. Cuando de pronto, algo se movió rápidamente entre los árboles, muy cerca del suelo. Como mi teléfono es pequeño, no alcancé a identificar de qué se trataba, así que regresé un poco al dron y lo bajé un poco más, ya arriesgándome un poco porque se acercaba a las copas de los árboles. No pude notar nada en la pantalla y decidí continuar con el regreso. Sin embargo, cuando el dron estaba avanzando de nuevo. De nueva cuenta, algo blanco se movió a toda velocidad en el suelo entre los árboles. Un animal, una vaca o algo así, pensé, y decidí regresarlo a mí para bajarlo y atravesar ese pedazo de bosque en el que ya me había adentrado. Ahora sí, parecía que estaba a punto de caer la noche. Puse el dron justo encima de mí para empezar a descenderlo, pero en ese momento escuché el crujir de los árboles tan solo a unos 20 metros de mí. Parecía que algo grande se movía entre ellos. Mi primera reacción fue elevar el dron para alejar su sonido y poner atención a lo que escuchaba detrás de esos árboles. En ese momento noté que ya tampoco escuchaba ninguna voz cerca, ni la de mi familia, ni la de mis primos que habían caminado un rato detrás de mí antes de regresar con los demás. Un nuevo crujido entre las ramas me confirmó que había algo justo detrás de una cortina de árboles que me impedían ver más allá. Pero ese sonido tan breve me hizo imaginar de algún modo que lo que fuera que estaba ahí se estaba escondiendo, estaba siendo sigiloso. Bajé un poco más el dron con la intención de acercarlo a ese lugar. Haciendo una toma de lado, primero me podía ver a mí mismo en la pantalla de mi celular y luego lo fui acercándose allá. Primero pude ver cómo en la pantalla de mi celular aparecía esa cortina de árboles y después, al pasarla, había algo ahí. Era una mujer, o eso parecía, o era un hombre con el pelo largo quizás porque se veía muy corpulento. Estaba entre los árboles, pero era claro que miraba directamente al dron y por lo tanto, a través de mi celular, yo sentía que me miraba directamente a mí. De pronto dejó de ver al dron y volteó hacia su costado, es decir, volteó hacia donde yo estaba. Me asusté y empecé a correr hacia mi familia. Me olvidé por completo en ese momento del dron y solo corrí entre los árboles para regresar a ellos. Ya estaban levantando todo lo que usamos para el día de campo cuando me vieron regresar corriendo. Cuando llegué a ellos, automáticamente volví a poner atención al celular para ver dónde estaba el dron e intentar regresarlo hasta ese lugar. Sin embargo, lo único que vi fue cómo se alejaba a toda velocidad. De verdad, a toda velocidad, aun a que yo ni siquiera sabía que fuera capaz ese modelo en particular. La cámara estaba apuntando hacia donde yo estaba, así que veía ese punto, ese claro entre los árboles, cada vez más y más lejos, perdiéndose ya en la noche que caía, elevándose. Luego vi cómo empezó a entrar entre los árboles y finalmente perdí la señal. Toda esta toma que les explico, imagínense al dron volando de espaldas. No entiendo cómo voló tan rápido. Mi familia me trató de dar ánimos al ver que lo había perdido, pero yo no podía dejar de sonreír porque me sentía a salvo. Quizás no hay nada de paranormal en esto y me topé con una loca que deambulaba por el bosque y al final el dron perdió la señal y se fue, algo que no es poco común en ese modelo. Sin embargo, cuando nos íbamos, mi tío dijo algo que me dio escalofríos. Me vio por el retrovisor y me dijo, cuando era niño, me contaban muchas historias de brujas por aquí. ¿Quién sabe? A lo mejor eso fue lo que viste. Mi tía lo miró, algo molesta, y le dijo, no son brujas lo que hacen peligroso a este lugar. Me miró ella también por el espejo y me dijo, las brujas no existen. Me encantaría saber qué es lo que captó el dron en esos últimos momentos, pero eso solo lo sabrá alguien que se lo llegue a encontrar en el bosque y pueda recuperar tal vez esa tarjeta de memoria en él. Gracias por escucharme y les mando un gran saludo. Amigas, amigos de Relatos de la Noche, no olviden comentarnos qué les pareció el video y darle pulgar arriba si les gustó. Esa es nuestra forma de saber si les está gustando lo que hacemos, que publiquemos más seguido, etc. Suscríbanse si no lo han hecho y activen las notificaciones en la campanita porque ya nos han comentado varios que no se han dado cuenta que estamos subiendo videos más seguido y es porque no les llega la notificación. Únense a la página de Facebook y síganme en Twitter. Recuerden que todos los links para que hagan eso están en la descripción de este video. Nos escuchamos muy pronto en otra edición de Relatos de la Noche. Relatos de la Noche